¡Suscríbete! Sí, porque va en primera. Pues me molaba que me dieras un vídeo. ¡Veca, mira que Fox! Te lo dice, ¿eh? ¡Dios, el colombiano! ¡La foto cojonuda, Ronald! ¡Vaya truco, chaval! ¡Vaya truco! ¡Joder! ¿Dejaste el árbol asustado? ¡Veca, tío! Yo, porque ahí has oído una foto, en plan... Volando, volando. Tsunami, haciendo el pino encima de las manillas. Dime que la hay. ¡Ay, ay, ay! Espera, aquí está cargando. ¡Pago en su puta madre! ¡Mira, mira, mira, mira! Sí, guay, guay! ¡Sí, guay! ¡Sí, guay, guay! — Sí, guay, guay. ¡Sí, guay, guay. ¡Sí!